Los detenidos desaparecidos, compañeros ejecutados políticos, ahora y siempre, hasta encontrar justicia y verdad, siempre, ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables, ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. La justicia juzgue y castigue a los culpables. La justicia juzgue y castigue a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los...